Si te pasa como las chicas en la casa que no saben cómo controlar su cabello, ya sea que lo tengan chino o lacio, no te puedes perder lo siguiente, chequen nada más. A las chicas las peinan, las maquillan, las vuelven a peinar y simplemente no se puede, aparece el espantoso frizz. Pero gracias a los expertos de lo cual ya no sufrirán más, pues les dieron la solución perfecta. Primer lacio, es una crema formulada especialmente para facilitar el peinado. Si lo tienes lacio, lo deja dócil y manejable, lo que facilita su laciado con herramientas de calor. Si por el contrario tu cabello es chino, te permite definir sus rizos, evitando frizz para darle el toque final a tu peinado. El labrillantador primer blitz te dará un brillo inigualable. Visita Facebook, busca lo cual oficial y participa con tu cambio de look. Encontrarás sorpresas increíbles, así como ellos encontraron la solución, tú también lo puedes hacer. Claro, porque como lo cual no hay. Lo cual, tecnología europea aplicada a la mujer latina.